Cruz al Mánzar, aquí en San Francisco de Macorís. Gracias por continuar en esta amplia cobertura Tu Voz, Tu Voto 2024 a través de Telenor. Ya pasada las 5 de la tarde, como está establecido por la Junta Central Electoral, los colegios electorales deben cerrar sus puertas. Es decir, que todo ciudadano que ha acudido después de esa hora, pues prácticamente, y es así, se quedó sin ejercer su derecho al voto. En este momento me encuentro en uno de los recintos que contiene más colegios electorales de San Francisco de Macorís. Hablamos de la Escuela Eugenio Cruz al Mánzar, en la zona norte de San Francisco de Macorís, conocido como el Liceo Viejo. Ven ustedes cómo la policía militar electoral está resguardando la zona. Todos los ciudadanos que se encontraban en la parte frontal han sido retirados, pues ahora cerrado el colegio, entonces proceden al conteo y cotejo de los votos. Una parte, diría yo, la segunda fase de este proceso electoral. De manera que, en resumen, todo ha transcurrido con normalidad en esta zona norte de San Francisco de Macorís, a excepción de un incidente que lo mencioné durante la transmisión, y es en el sector El Madrigal. Un incidente donde un desconocido lanzó una bomba lacrimógena y eso obligó a paralizar las votaciones aproximadamente por una hora, pero, posterior a eso, todo transcurrió en absoluta normalidad. Ahora solo falta esperar lo que vaya a ocurrir en un adelante en relación a resultados y demás, sin aventurarnos a esa realidad. De manera que nosotros continuamos en esta cobertura especial Tu Voz, Tu Voto, Telenor 2024. Repito, cerrados todos los colegios electorales, entramos a otra fase de las elecciones municipales 2024. Hay que resaltar un punto interesante. En este momento, el director del Comando Noreste de la Policía Nacional se encuentra en la parte interior de este recinto, Eugenio Cruz Almanzar. Hemos intentado investigar qué ha ocurrido, porque se encuentra también junto a una comitiva de seguridad. De manera que nosotros nos vamos a mantener apostados en esta zona para llevarle a todos ustedes cualquier tipo de incidencia aquí en San Francisco de Macorís. Esto es lo que tengo por el momento. Yo regreso con ustedes al estudio. Gracias, Joanny, por tu informe. Algo, un elemento muy importante ahí ella resalta que se va a mantener en el frente ahí mientras ve qué situación se está dando dentro del recinto, porque al parecer hay una situación. Qué bueno que nos amplíe esa información, tan pronto tenga la información, para que todas las personas que están conectados con esta Tu Voto, Tu Voz, Telenor, puedan conocer qué situación están manejando en este recinto del Liceo, Eugenio Cruz Almanzar. Así es, así es. En este caso ya ustedes pueden ver que han comenzado a cerrar los recintos electorales. Es una muestra de que no mucha gente estaba yendo a votar, porque normalmente en las últimas horas siempre hay que extender. Una hora más, porque resulta que la gente aún está en fila o le toman la cédula a las personas que están en la fila y entonces comienzan a pasarlo uno por uno, independientemente del horario que sea, hasta que se cumpla la totalidad de los electores. Sin embargo, en esta ocasión vemos que, por lo menos en San Francisco de Macorís, las votaciones prácticamente fueron muy tímidas y que no había fila prácticamente en ningún recinto electoral. Ya es un tema de esperar a que comience el conteo. Sabemos que es un proceso que en esta ocasión va a ser un poco largo, extenso, por el tema de los regidores. Porque resulta que en el caso de la boleta de los regidores hay que contabilizar cada uno de los votos del regidor y luego a qué partido pertenece. Lo que explicábamos hace un rato. Pero a qué partido pertenece el voto. El voto, exactamente, el voto. Porque si usted votó, por ejemplo, en una casilla, en una casilla X por un regidor, no hay problema. Ese voto se le suma al partido. Ahora bien, cuando usted marcó a un regidor en más de una casilla de partidos diferentes aliados, entonces hay que determinar a quién va el voto. Entonces todo eso es un proceso, si se quiere, de contabilidad bastante serio y que se va a tomar el tiempo. Y a veces discutir un voto, a quién fue realmente que le tocó. Porque resulta que tú marcaste a un regidor, pero te saliste de la casilla y marcaste a otro sin querer. Entonces hay que determinar la intención que tuvo el votante. Miren.